Gracias. 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 y 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 las y con y con Gracias por ver el video 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 y y ¿Qué es lo que 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 es? So sweet y sé que aún no lo que es lo que divuffle en medio a la vida Que lo que es lo que quieres de consumo y que son vamos a copiar y en el día que el rey se llevó a cabo de la rey, porque el rey se llevó a cabo de la rey, es no arca que la gente se llevó a cabo de la rey. Entonces, el rey se llevó a cabo de la rey, de la rey que no de no debería de la rey. Aquí, yo quiero decirles que hay que no debería de la rey. que no hay que no hay que no hay. y y Gracias por ver el video So' vamos a informar del comunidad que la gente quiere decir que con este tipo de beneficio. Los beneficios aspectos de la donación. Los beneficios de los datos son de la persona, que la gente puede explicar esto. También podemos explicar cuando estamos haciendo voluntad de la donación no hay. Cuando el donador está tomando la piel con profesional, o que el otro efeito puede mostrarse. y con ¡Gracias! 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 Gracias. también hay leedding disorders Hay una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Hay una 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 enfermedad de la enfermedad. Gracias por ver el video. y en la vida pero hay muchos potenciales, pero no podemos explorar, no podemos encontrar en frente, no podemos encontrar en frente, no podemos encontrar en frente, no podemos encontrar en frente. Entonces, la motivación es la necesidad de que los que vienen a frente y motivos a la motivación. Hoy en Brasil, es decir que en 1,000 personas, solo 4 personas están en frente a 1,000 personas. y en un momento de reaccionar, entonces nosotros podemos completar nuestra reaccionación. Nosotros debemos que sólo nos hemos creado en reaccionado, solo nos hemos creado en reaccionado, quienes nos han trabajado en reaccionado, los 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 dicen que nos han ayudado a reaccionado. Entonces, nos motiva a la reaccionada, y nos ha llegado a reaccionado. Nosotros también nos hemos enseñado a reaccionado, que no solo en reaccionado, y en el medio de la enfermedad del cerebro, las enfermedades de salud, las enfermedades bajan. Entonces, es una gran cosa entre las personas. Cuando te va a dar 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 darles, hay muchas cosas que tienen valor. La creación del peso, la temperatura, la creación de la creación, la creación de la creación, la creación de la creación, y todo esto afecta a la creación. Entonces, como tú ves, pues las cosas que tienen la creación, es y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, sir. Sir. Myself, Ronak Singh Khalsa from San Thomas College, President of Genesis. Thanks. Thanks for motivating. Thanks for motivating. It's what a great pleasure for encouraging us. And thank you, Mahendra, sir, for giving such great opportunities and other teachers for giving such great opportunities to me. And I am running an NGO for blood donation group, which is my personal. And I am helping people. And I am helping people. And I am helping people. Thanks for Mahendra, sir, for continuous supporting and help for my blood group and blood donation camp. And basically all credit goes to our Vice Chancellor, madam, as well as Prashant, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving such a great opportunity. And once again, thank you to all for giving such a grateful event and such a great motivational speech. Thanks, sir. Guha, sir. Thank you. Thank you, sir. es Gracias. Gracias por dar la oportunidad de hablar en frente de usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you.